¿Qué tal? ¡Gentucilla! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo juego que os traigo Es como un working simulation, pero es algo parecido a lo que traje ayer de querida Esther, de Arester Pues esto es una historia que nos van a contar a través de los ojos de una niña Que, bueno, esa niña pasa algo, le pasa algo en su vida Y tiene un amiguito y tiene que ir a buscarlo Quiere encontrarlo a toda costa porque siempre ha estado con él, ese amiguito Y no puedo deciros mucho más de la sinopsis porque si no, no veréis el juego Ya sabéis que este no es un juego para todo el mundo, pero creo que es un juego precioso De verdad, Beyond Edge, los ojos... no sé lo que significa ahora mismo, pero bueno De verdad, intentar verlo, por lo menos este primer capítulo, creo que os va a apasionar El juego está chulísimo y vamos con él Ya veréis cómo os va a gustar No sé si lo oigo No, creo que están hablando ya y no se oye Ahora Era un precioso día de verano Rae estaba jugando con sus amigos Es jodido este juego, ¿eh? Puede ser que lloréis todo con él Hubieron fuegos artificiales y Rae cayó herida en los ojos O en la cara La verdad que... El juego... Ella había perdido la vista Es bastante dramático el juego, ¿eh? Lo aviso Sus amigos juegan, ella está sola Y ahora, ese verano Rae pasó muchas horas en el jardín A solas, con sus pensamientos Un día recibió una visita Y a partir de ahí Rae quiso encontrar a su amigo que se le había escapado Vale, el juego básicamente es ir descubriendo el mundo donde ella vive Las cosas que hay a su alrededor A través de los sonidos Esto es como la película esa de Daredevil ¿Vale? Que a través de los sonidos ¿No ves? A través de los sonidos y de que ella toque con la mano Por donde va pasando Se va abriendo el mundo ¿Vale? Cuanto... Cuantas más zonas... Lo único malo que tiene este juego Que no se puede correr Entonces, claro Habrá gente que diga Hostia, es que yo ya quiero llegar Pero esto es lo bonito del juego Ir abriendo el mundo Y ver que es lo que los creadores nos proponen, ¿no? Mira Como el sonido del pájaro carpintero O sea, tiene sonido propio Aunque ella no llegue a tocarlo con las manos Ya se ve ahí enfrente como que se le abre Como ya sabemos lo que es ¿Vale? De momento, mirad todo lo que hemos abierto Vemos que vive en un sitio precioso, vamos Mira, este trozo de la pared A ver, es que lo estoy indicando así un poquito Para que lo veáis Como este trozo de la pared No hemos llegado a pasar por él Ni tocarlo bien Pues se ha quedado ahí como a medio enseñar ¿Vale? Vale, seguimos gente Vale, nuestra misión será Buscar ahora al gatito Que la primera vez ha venido Y por lo que sea Pues Ahí ya le ha gustado Le va a coger cierto cariño al gato Ahí lo tienes ¿Ves? Como el gato ya tiene También tiene su propio sonido Pues lógicamente La verdad que A ver, no es un juego para todo el mundo Porque básicamente Mira que bonito Está chulo el juego, ¿eh? Pronto se hicieron mejores amigos Pronto se hicieron muy amigos Sería más apropiado Pero bueno El gato vemos que es muy revoltoso Se ha vuelto a escapar A ver Si abrimos todo el mundo O sea, si esta zona donde Donde El verano dejó Paso al otoño El amigo de Rae Ya tenía nombre Vale ¿No tienes subtítulos? Vale Seguimos por aquí A ver Este juego La verdad que para disfrutarlo Lo suyo sería Intentar Cuanto más cosas abras Mejor ¿Vale? Que es lo que yo voy a hacer Sé que no a todo el mundo Le va a gustar Que a los tres minutos Mucha gente se saldrá Y habrá otra gente Que diga Pues oye, me interesa Estoy aquí tomando Unas palomitas Con una Coca-Cola Y quiero ver el juego Y a ver qué pasa Rae extrañaba a Nani Los días que no La visitaba Pero siempre Siempre no sé Lo que ha dicho Vale No me he dado cuenta De lo que ha dicho Y aquí tenemos Al pájaro Que veíamos Desde el otro lado Lógicamente Si vamos para acá Pues seguramente Habrá pared O cualquier cosa Es el jardín De su casa Lógicamente Tiene que estar cerrado Ahí está Pero creo que es precioso O sea Creo que es una pasada Como juego Vale Ahí tenemos otra vez Al gato Venga Vamos a por él El invierno llegó Nani empezó a visitarla Con menos frecuencia Nani Vaya Un pájaro Ya A ver Tenéis que daros cuenta Que la chica es ciega Por eso va con los ojos cerrados Y todo Vale El gato está allí Donde está el gato Nani También nosotros Tenemos que guiarnos De los sonidos Este trozo del jugo Es el que menos me gusta El invierno A ver Que es esto Vale Esto es como Un porche Aquí donde toman Té Café O Simplemente Pasan el tiempo La familia Ahí está Una especie de porchita Vale Bien A ver Esto no lo habíamos visto Allí hay Una fuente Vale Nos falta Esta zona El gato Por aquí No está Nos falta Esta zona De aquí ¿Eh? Ahí está El gato Nani Cada vez que Nani Se marchaba Del jardín Rae se preocupaba Preguntándose Si volvería Algún día Bueno Es un gato Ahí vemos Una puerta ¿Eh? La primera Evera Devolvió la vida Al jardín Pero no quedaba Ni rastro De nani Vale Precioso De momento Mirad Todo lo que hemos Abierto ¿Y esto que hay aquí ¿Qué es? ¿Un banco O un puente? Ah Es un banco Genial Pues vale Hemos abierto Bastante ¿Eh? Mirad que pedazo De jardín Que casa Más guapa Tiene la chica Vale Tenemos aquí Una puerta Que vamos a poder Salir a buscar A Nani Que es su cometido En la vida Buscar A Nani No creo Que sea Lo mejor Que se puede Hacer Y más Cien Eh Rae echaba Mucho de menos A su amigo Un día Decidió salir A buscarlo Mala idea Mala idea Yo sinceramente No lo veo Muy buena idea Se supone Que aquí atrás Tiene que estar Su casa Correcto Vale Pues vamos Para adelante Ahora sí Que estamos Fuera Ahora sí Que puede haber Peligros Y más Para una niña Ciega Vale Tenemos que ir Para allá Eso está Claro Ok Ok Es que esto Ya está Fuera de su casa Es que esto Esto ya mal rollo Vamos abriendo Que a mí no me encanta Este juego A ver Yo porque lo estoy grabando Ahora para vosotros Y El primer capítulo Lo voy a hacer Más o menos Como yo pueda Pero para el siguiente Porque yo creo que Vamos a hacer Como un par de capítulos Máximos Ya me diréis vosotros Si en el siguiente capítulo Rae Se preguntaba Si Nani Habría venido por aquí Puede ser En el segundo capítulo Me vais a decir Vosotros Si queréis Que lo juegue Más directo O Si queréis Que abra Por completo Los escenarios Abriéndolos así Todo Al cien por cien Lo que me da El juego de abrir ¿Vale? Pasando por todos lados Para luego No ver Esto lo puedo abrir Un poco más Pues yo voy pasándolo Para luego ver Los escenarios Y ver como son ¿Vale? Para mi gusto Yo cuando lo jugué La primera vez Ahora como tres años Para mi gusto Yo prefiero Abrir el escenario Completo ¿Me entiendes? Y verlo todo Ya veréis que La chica Va a llegar lejos Pero bastante lejos Y no es un mundo Tan abierto Como a primera pista Puede parecer Mira que chulada Está pasando Por un puñetero puente Tío Que guapo A mi me gustó Mucho la verdad A ver Si que es verdad Que me hubiera gustado Como que según Que ella avanza Se abra Un poquito Antes No que me deje ver Como tanto blanco Delante Nía Me gustaría Que se abriera Como un metro Más allá O dos Dos metros Todo O sea que se abra Un poco antes Pero bueno Está bien Mira Ella creía Que era Mira Las cosas No eran siempre Como ella Se imaginaba O sea Ella de lejos O tú Nosotros de lejos Ella también De lejos Se está oyendo Como una fuente Ella cree Que es una fuente Porque es lo mismo Que tiene en su casa En su jardín Pero realmente Cuando se acerca Y lo toca Cuando se enseña Ve que en realidad Es un desagüe O sea Algo feo Y Quizás Está un poco Mal oriente Para que veáis Que no todo Que para un mundo El mundo de un ciego La verdad es que es Es una cosa jodida Yo la verdad es que Respeto mucho A una persona ciega Bueno En general Respeto al ciego De un mundo Vamos Pero me refiero Porque tienen que tener Un valor Grandísimo Para afrontar La vida Sin poder ver Hostia Es jodido Pero muy jodido Muy jodido Igual que una persona inválida Porque mira Un sordo Por ejemplo Que también Tiene sus dificultades Y sus cosas Pero por lo menos Ve Por lo menos Anda Se puede desenvolver Un poco Con mucho cuidado Pero se puede desenvolver Pero un ciego O un inválido Tiene mucho mérito Tiene mucho mérito Esa gente Vale Aquí hay cuervos Vale Esto Cuidado Le dan miedo ¿Sabes? Como son Son pájaros Que ella tampoco A lo mejor Conoce Cuidado Cuidado Por aquí No podemos pasar Tenemos que buscar Otro sitio Para pasar Aquí tampoco Otro Otro cuervo Otro por aquí Qué lástima Estás lleno de cuervo ¿Eh? Vale El sitio Para ir Es por aquí Cuando tiene miedo Se encoge La pobre Así Vale Creo que aquí Aquí terminamos ya Venga Pasamos a otra zona Tranquila Tranquila Que nos vamos Para aquí Venga Vuelve a ser Todo otra vez Rosa Y de color bonito Nani Ovejas Ovejas Está bien Porque el río Que tiene su propio sonido Claro Ya aparece Ahí A ver Por aquí La verdad Que los escenarios Se lo han currado Son escenarios Bonitos Estaría bien Que la chica Fuera un poquito Más rápido Quizás Para abrir los escenarios Pero bueno Ya he dicho Que quizás No son para todo El mundo Estos juegos Pero lo bonito De esto Es disfrutar Del juego De lo que le va pasando De la historia De su historia Que pasa Una rana Aquí va a haber Un puente Aquí hay un puente Te indica la rana Que hay un puente Vale Abrimos un poquito El puente Y podremos Podemos Abrir Se ha cerrado La parte de atrás No se ha quedado Como abierta ¿No? Puede ser A ver ¿Qué más hay por aquí? Claro Es que A ver La chica es ciega Tampoco puede correr Puede pegar Una hostia importante Entonces También hay que entenderlo Cuidado ¿Y esto? Ahí se mueve algo ¡El gato! Ah Ella Ella cree Que puede ser El gato Creo Que es eso Ella puede pensar Que es el gato Eran pájaros Entiendo Ahí están Los cuervos Vale Pues la zona Más o menos Está abierta Esto era Me gusta La chica preciosa Con su pelo Ahí Estilo Casco de militar No sé No sé si habrá algún trofeo Por abrirlo todo Al cien por cien Vamos por aquí Ojo Es que aquí hay cosas Que se han cerrado Puede ser O es que estoy dando la vuelta Por otro ¿Qué es eso? Eh Cuidado Una vaca Una vaca Ojo con la vaca Vale Vale Ok Vamos a ver Si podemos saber Algo más De la vaca Vale Aquí hay Ok No lo pueden dejar Entrar ¿A que no? Como la vaca No puedo tocarla Aquí hay algo Parece que había visto Dolores diferentes Ahí No La vaca En sí No la puedo No puedo llegar No puedo llegar A sacarla Aunque está ahí Pero solo sale Cuando hace ruido Claro Es lógico No la hemos llegado A tocar Entonces Solo la detecta Pero bueno Una vez que Que eso Deberían de dejarla Porque ya una vez Que la he detectado Que está ahí Y más o menos Sabe lo que es una vaca Deberían de poder O sea Deberían de dejarla En fin Pues el gato Hace tiempo Ya que no lo vemos Porque el otro Era Lo otro es que Era una Imagina Se la había imaginado Ella Vale Ahí es donde Tenemos que llegar Mira la vaca Por detrás Tú loco ¿Qué pasa amiga? Genial tío Está guapísimo A mí me encanta El juego La verdad Siento de verdad Que 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 este juego Quizás haya personas Que no Lo sepan apreciar Aunque Aunque seguro Que habrá un montón Que sí Pero es una lástima Porque no todos los juegos Son matar zombies O Reventar cabezas Con una escopeta Tampoco os digo Que estéis viendo Juegos de estos Todos los días El gato Era por aquí Pero tendríamos que llegar Vale Y entonces El otro puente El otro puente A ver Abrimos un poco más Por aquí A ver Qué pasa aquí Con el puente Este Se ha cerrado Aquí hay una casa Tú Coño Y esto de aquí Esto de Esto es agua ¿De dónde cae? No lo sé Qué raro Qué lástima Que lo que he abierto No se quede Se vuelve a cerrar Algunas cosas Cuando se aleja mucho Pues muy mal Pues muy mal Si aquí era lo de Lo de la rana Esa Pues Ya no sé Qué hacer Irme por aquí O por allí Me voy a ir Por lo del gato Que entiendo Que el juego Nos lleva por allí Cuando el gato Cuando nos avisa del gato Es porque es por ahí Qué mal Me hubiera gustado Que se quedara abierto Abriendo Vale Estoy oyendo Coches ¿Qué es esto? Son coches Sí 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 Esto Esto si no recuerdo mal Esto es una carretera Sí Esto es una carretera Y ahí tenemos El interruptor Para el semáforo Vale Pues vamos a hacer Una cosa Vamos a ver Qué era el puente Aquel Aquel A ver Qué puñetas Era eso Qué mal Cuando se acerca Qué mal Tío Qué Sonido feo Y cómo se pone la chica Muy mal Tío Muy mal Vale Llegamos aquí Al puente Pero es que estoy viendo Que allí hay otro puente O sea Es que Eran dos puentes Lo que había O sea Que primero Vamos a investigar Esta zona A ver Qué pasa Por aquí What the fuck Ah está encerrado Está encerrado Está encerrado Vale Está encerrado No pasa nada Tranquila Sin problemas No hay problema No hay problema Ninguno Está encerrado Tranquila Ahí lo llevas Está encerrado Está encerrado Está encerrado Está encerrado Vale Vale Entiendo Entiendo que por aquí Va a estar cerrado Vale Hemos llegado Hemos llegado a una zona Seguramente esto será Por la casa Por la parte de atrás A ver por aquí Entiendo Entiendo que esto estará cerrado También Correcto Correcto Vale Pues tenemos un camino Por aquí Vale 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 Tranquila Tenemos otra vez aquí Música bonita Vale Perfecto Todo es rosa y verde Otra vez Todo es bonito Gallinas Acabo de oír gallinas por ahí Ah mira El otro lado del puente Loco Vale Es que Vale Ok Que raro se ve eso Sin hacer todavía El puente ahí Me voy a cortar Es que está muy bien hecho El juego Coño Mira la rana Mira que chulo Coño Podían haber dejado Las cosas que ya hemos abierto Las podían haber dejado Joder Otra casa aquí Esta casa tiene gallinas Imagino que esto Bueno pues la gente Estará dentro de sus casas Estarán trabajando Estarán tal Ya lo único Que nos indica aquí Como si estuviera Bueno pues paseando Y sola Vale Vale esto Ya está Nada pues era esto El perro por allí Y las gallinas aquí Y poco más Hostia que si que lo abre Si Lo abre o Hostias Uy que vas a hacer Que se acabe la gallina Hostias que bueno Corre 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 nena Corre Buen gallinero Pues nada Ey ¿Por qué se queda esto aquí abierto? Mira Se ha reído la chica ¿No? Sí se ha reído Creo que hay un trofeo aquí Que si sacas una gallina Y la vas empujando Y la gallina pasa Por encima del puente Te dan un trofeo Si no me equivoco ¿Vale? No me hagáis Hostias que había aquí una No me hagáis mucho caso tampoco Pero creo recordar algo de eso Es que hace ya tres años Del juego que lo jugué Fíjate tú Que no me acordaba De esto de la gallina Ni Lo del perro Ni nada Ni estos dos puentes Vale Pues seguimos Ahora sí Nos vamos para la zona de Donde estaban los coches ¿Vale? Esto ya debería de haber estado Lo tenemos que haber dejado abierto No entiendo por qué Algunas cosas Sí que se quedan abiertas Y luego hay otras cosas Que desaparecen Muy mal Vale Vamos para lo del coche Ha salido nuestra amiga La vaca Vale Llegamos A la zona De los coches Aquí te lo indican Como con un humo Entiendo que tenemos que darle Aquí Correo Correo Debería de haber un paso De peatones Pero bueno Fin del capítulo Vale pues ya Estamos aquí Al otro lado Vemos que aquí está La carretera Entiendo O sea que ya no nos va a dejar pasar Lógicamente Vamos a pasar el capítulo Y entramos Pues por lo que se ve A ver No sé Los carteles Voy a poner Puesto un poquito El cartel ahí Y que se Albacete Madrid Nueva Zelanda Holanda Suiza Yo que se Vale Pues de momento Vamos por una calle Basura Bueno Bueno Parece que estamos llegando A un pueblo O algo Ray nunca había estado Tan lejos De casa Pero imaginaba Que Nani Habría venido aquí Bueno Eso es ya Echarle Mucha imaginación A la cosa Es echarle Imaginación De más Creo yo Vale De momento Vemos que El río Hay por ahí También Esto es una casa Si Aquí por lo que sea No te deja Por las piedras Y para allá Tampoco me dejará Pasar Vale Pero Bueno Hemos visto que hemos llegado Como una especie De pueblo Parece eso El ayuntamiento Más bien Por la fachada Me refiero Vamos a ver Que nos depara Esta zona De momento Me está gustando A ver El sitio está chulo Es que lo hacen Todo con Con cariño Coño Vale Otra casa Y es Un coche parado Un coche Tranquila Está parado Y esto Un puente Un puente Vale Esto es un puente Entonces vamos a terminar De investigar Por aquí Le da bastante miedo El ruido Pues fíjate tú Que no era un coche Parado ahí Era un hombre Cortando el césped Con una corta césped Para que tú veas Que no es todo Lo que parece Ya se le ha quitado El miedo Bueno Aparece una persona Por fin Vale Genial Ya vemos un poco El aspecto de todo Mira Es una fuente en medio Que guapo El sitio Que chulo Por eso digo que A mi personalmente Me gusta abrir El mundo entero O sea Lo que nos dejan Los creadores Prefiero abrirlo Para ver un poquito Así por donde va La chica Y bueno Por lo que han creado Ella Al final Tenía miedo Del ruido Ese Y era un tío Cortando el césped Fíjate tú Vale Pues se le cite Por aquí A ver Esto también Se puede hacer Un spin run Porque esto Mira que estamos Dando vueltas Para abrirlo Y tal Pero si más o menos Sabes por donde tienes que ir No te hace falta En teoría Oh 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 Entiendo que toda esta zona Está cerrada O sea No puedo ir por otro lado De verdad El que no le guste este juego Tiene que tener la sensibilidad En el culo Porque mira que a mí me gustan Los juegos de De disparos De zombies ETC Pero a mí Ver un juego de estos La verdad Es que me gusta Mira lo que hace la chica No, no Por aquí no puede El perro El perro de momento No le ataca ¿Vale? Ella tiene Tiene miedo También tenéis que daros cuenta Que no ve Entonces claro Es más el miedo que tiene Que lo que le hace el perro Porque ahora mismo El perro no le está haciendo nada Ella ya se debería dar cuenta Que si el perro Hubiera querido atacarle Ya lo hubiera atacado Vamos a ver Por aquí Gallinas Más gallinitas Vale Vamos a ir abriendo Esta zona Ahí tenemos El perro Se ha dado la vuelta Cuidado Que tenemos Un perro valiente Un árbol Ha dado la vuelta Se está dando la vuelta El perro Si que se da la vuelta Así Curioso No le deja más avanzar Por aquí Por aquí Nada Está ahí como En medio del camino Y es que no nos deja pasar Por Uy Menuda hostia Le metí al micro No nos deja como pasar Por esa zona A ver Voy a ir haciéndole todo Lo que es Alrededor del perro A ver que pasa Ey Se ha dado la vuelta Otra vez El cabrón A ver Aquí pasa algo Mira Ahora Ahora los patos Ey Digamos que zona desbloqueada Algo así Si Digámoslo así Más o menos Como una zona desbloqueada Si Podríamos decirlo así Ahí está Ahí está O sea Digamos que nosotros Teníamos que haber ido Por aquí Por Al lado del río Por el camino este Pero claro Hemos llegado a un momento En que el perro estaba aquí Claro A ella le daba miedo pasar Entonces Como que nos hacen Dar una vuelta Por aquí Y así descubrimos Por más zonas Las casas Las gallinas Y etc Vamos a ver por aquí Vale Hay una puerta Vale Está encerrada Está yendo un ruido Cree que es el gato Que rasca en la madera Vamos a verlo Ratas Era una casa Es una caseta Ahí está Ahí está Vale Ahí tenemos la casa La pared Y la gallina Que no para De dar por saco Vale No hemos metido En una propiedad privada Perfecto No pasa nada Sin problema ¿Quieres abrirle también A la gallina? Vale Bien Sí, tío Ah, que por aquí no Es para allá Sí, al final Es lo que yo he dicho Mira que chulo El perro No nos dejaba pasar Así que lo que Lo que Hace la chica Es hacer una rodea Para evitar al perro Pero al final El perro lo llama El dueño Y se va Ya que otra casa Otra casa Bueno Otra pared Vamos a ver ¿Os vais a contar Detalles De cómo va pasando La chica Las manos Por la pared Para descubrir Lo que hay Esto es Dar de vida En femenino Ya tenemos ahí Algo más Eso parece Lo del agua Sí Lo de Una Aspersos De agua Es aspersos Sí, aspersos ¿No? Pero está Al otro lado Vale No hemos podido Hacer nada más Porque las personas Están los demás Nos han abierto Así una zona Un poco más Vale Vamos bien Tenemos que haber ido Por aquí Perfecto Ok Pues nada Por aquí Camino para adelante Entiendo que por la izquierda Está el agua No nos vamos a poder pasar Solo tenemos esta zona El perro otra vez Tú loco Marcha atrás Tenemos que haber ido Para allá Ok Ok Dios Que susto Tú Coño Bueno Ya que me de susto Con este juego Pues ya Lo más De lo más Hola Comía Una chica Lili había perdido Su pelota Y necesitaba Que Rai Le ayudara Pues podemos intentarlo Vale Está cerrado Vale Antes de nada Quiero saber La zona esta del perro Por donde A ver Entiendo que por aquí No podemos pasar Tranquila 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 Que te lo traigo Relájate Vale Entiendo que por aquí No se puede La zona era esa Sí o sí Ok Y aquí va a haber Plantas fijo también Para no poder pasar Bien Vale Ahora Lo que yo quiero saber Es lo del perro La zona del perro ¿Me obligaba a irme para acá? Era eso simplemente Como una obligación De torcer a la izquierda ¿No? Me explico Vamos a ver Una cosita Antes de irnos para allá Si yo hago así Y me tiro para acá Va a haber hierba ¿Verdad? Sí Esto es simplemente Para que no pases Para la derecha ¿Vale? Es Obligación de irte para acá Ok Perfecto Sin problema Que sí Tranquilo Vale Cuando se aleja Cuando se aleja Del perro Cómo se mueve Tó otra vez De colores Venga Venga Vamos a ayudarte Si 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 Que si Que si Que si Oye No te pongas pesado Y esta chica No le puede salir Tampoco Por ningún lado Bueno Imagino Si es pequeña Pues tampoco La dejarán sus padres Vale Ok Ok A ver Cómo lo hacemos Lo de la pelota Me parece Que vamos a tener Que dar una Vuelta Bastante No sé Si por aquí Tampoco Me dicen Mucho Vale Ok Que si Amiga Si Voy 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 para allá Venga Vamos Vamos Todo lo rápido Que podemos Yo soy una persona Que no me estreso Entonces Pues claro Ando Ando a mi ritmo Sin problemas Ninguno Hostias No me va a dejar El perro pasar En serio Vale Esta es una De las No Está aquí el perro Mira 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 Esa Esa es una De las zonas Por donde Tendremos que ir Vale Perfecto Ok Pues entonces Por aquí va a haber Algo Para pasar La valla Fijo Seguro Si Si Segurísimo Si Aquí va a haber algo Un trozo de valla abierto Aquí está A ver Si 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 Porque la valla La valla llega hasta aquí Claro Ok Venga Tranquilo Si no te va a hacer nada Perro ladrador Poco mordedor ¿Tú no has oído eso nunca? Vale Ok Entramos aquí A coger el balón De la chica Vamos abriendo Por aquí Por la izquierda Por ejemplo A ver Hasta donde nos deja No nos deja mucho Ok Perfecto Mejor Podría tener Podría tener un radio Un poco más amplio De abrir zona Pero bueno Y como vamos a pasar por ahí Si está el perro ahí No podemos No podemos rodearlo De ninguna manera Por donde coño vamos a pasar No lo entiendo Hey Un parque Ay Las Las ondas verdes Es que puede interactuar ¿No? Ya está Venga Hay que ponerse a trabajar Vamos Ya A trabajar Me puedo volver A subirme No ¿No me deja pasar Para allá? Ah Sí Sí Me deja Sí No Pero aquí Está cerrado ¿Puedo tirarme Por aquí? Vamos a ver Si puedo tirarme No 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 puedo tirarme De aquí va a estar cerrado ¿A que sí? Ah pues no Ah pues sí Me han cerrado el paso Qué mala leche Esto también se atranca No No Aquí sí puedo ¿Verdad? Eso es para interactuar Vale Perfecto Vale Vale Entiendo que por aquí vamos a llegar A lo de la pelota De la chica Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el balón ¿Qué? ¿Se lo lanzamos? Ah Lo llevo en la mano Amiga Lo llevo en la mano Para dárselo Vale Aquí no puedo ir más para allá ¿Qué hay por aquí? Agua Un río Esto es agua Pues ha faltado poco Que caiga el agua La pelota Chiquilla Te quedas sin ella Ya te lo digo yo Vaya que obstrucciones que se gasta esta gente Más guapas Es que los sitios están espectaculares Para que jueguen los críos por aquí No sé El que tiene hijos O tú mismo Para venirte Un domingo aquí a pasar el día Espectacular Ahí lo llevas Ha abierto el sitio Muy bonito Sí señor Muy chulo Vale Pues Vamos a entregarle La pelota Eh Mira lo que hay aquí Loco Se puede interactuar con esto Tú fíjate Si Si no pasas por aquí en medio Ni te ent... Oye Ah Que hemos pasado por aquí Que había un trozo abierto Vale 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 Ok Ahora podríamos Sentarnos En el columpio Con el balón A ver A ver que hace Te apuestas que lo tira No Lógicamente no me deja Porque me dice Tú dónde vas O llevas el balón en la mano O le ayudas O te columpias O te columpias Juegas y te columpias A ver si sabes lo que quieres Mira lo que hay aquí también Tú Qué chulada A lo mejor aquí Podríamos montarnos Algo No sé No lo sé Esto ya Va pareciéndose más A un parquecito Sí señor Esto ya es otra cosa Vale Pues vamos a entregarle el balón A la chica Muy chulo Oye Y si le tiramos el balón Al perro Seguirá detrás de A lo mejor es para eso No 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 Ahí está Ahí está la chica Nuestra amiga No No sé Acabamos de hacer una amiga Aparte del gato Ahora era Ray Quien necesitaba ayuda ¿Podría Lily Ayudarla A encontrar a Nani? Necesita ayuda con el perro Necesita ayuda con el perro Ok Ah no Pero si te acabamos de dar la pelota Ahora la pierdes Go Amiga Amiga Gracias Gracias amiga Te echaré de menos Bonito sitio Bonito sitio Tiene aquí para jugar Ahora el perro estará aquí Imagino ¿Qué es esto? ¿Qué susto tú? Que viene Hostia No puedo correr Para atrás Hostia Ostras tú No viene a por mí A ver Si me acerco yo ¿Qué pasa? Y interactuar con el perro Si No era tan malo No era tan malo el perro Coño Si señor Mira Le ha tirado el balón Vale Mira El hombre Vale Tenemos aquí Que tenemos que ir por aquí A la fuerza Oye Nuestra amiga No sabemos nada de ella Vamos a ver si la encontramos aquí Podemos hablar con ella o algo ¿No? ¿O qué? Pues no ha durado poco la amiga No Pues no No hay amiga Ya que valga Vale Pues seguimos Para adelante Ok Hasta aquí hemos llegado Si Si no No hay que pasar Por aquí La puerta Todo lo demás Fuera Ok Interactuamos Fin del capítulo Nuestra amiga Tenemos una amiguita A ver ¿Qué es esto? Eh El gato Pasó por aquí ¿No? Aquí hay algo Hostias ¿El perro? ¿El perro que nos hemos estado encontrando en la historia? ¿Puede ser ese? No lo sé tú A ver A ver por aquí A ver Ya que lo estoy jugando Sí que es verdad Que es que Ir directamente también al grano Como que no ¿No? Son juegos que Ya que los disfruta Disfruta los bien ¿No? Pienso yo al final Así que Vamos a hacer lo que salga Si salen dos capítulos más Pues dos Y si en este Y si en este lo terminamos Pues Terminado está Pescado ¿Qué es lo que huele? Pescado A nadie le encantaba el pescado Ray estaba segura De que Él Habría venido por aquí ¿What? ¿Quieto? ¿Quieto que tenemos aquí a la gaviota? A los pájaros de Alfred Hitchcock Vale Vale Por aquí no nos deja pasar De momento por aquí No vamos a poder pasar Oye Decirme de verdad Decirme que no está chulo el juego Mira ¿A quién no le gustaría vivir En un sitio como este? Es que es una pasada No me deja pasar por aquí Ah bueno vale De todas maneras Aquí y ahí No te tranques niña Tendrías que tener Modo rápido A mí me parece que este juego Está muy buen construido Y creo que No sé si habrá llevado premio este juego No me he informado Pero vamos Me parece que se los merece Sinceramente Pues al final Si os dais cuenta Es por donde nos va indicando el juego ¿Y esto? ¿Se ha ido el pájaro? Te dejan la casa medio construir Muy bonito el sitio Sí señor Ha cerrado la puerta No se puede pasar por aquí tampoco Vale Pues Hay un juego por ahí Ahora que me acuerdo Y no está caro la verdad Que es de Tienes que ir Como Aquí te dan Como un Juego en blanco Y tú tienes que ir echando Bolas de pintura negras Para ir avanzando Y dibujar La zona por donde tienes que ir La verdad que Pinta interesante Nunca mejor dicho Pinta Pinta Sería cuestión de probarlo Creo que tiene demo Aquí tenemos un puente Toda esta vuelta que estamos dando por el pueblo Es porque claro No nos han No nos han dejado las gaviotas pasar Por la zona por donde teníamos que pasar Lógicamente Por cierto Un pueblo precioso Y ese estilo de puentes Una pasada ¿No? Un pueblo precioso Hmm Fíjate que aquí De momento Solo sabemos lo que nos va enseñando Miras para atrás Y te das cuenta de todo lo que vas haciendo Aunque de momento no se ha abierto casi nada Mirad, es por aquí Se puede hacer, el juego se puede hacer en mucho menos tiempo La verdad Pero es que creo que le quitamos la belleza al juego Si vamos directo al grano O sea, todo esto que estoy abriendo yo ahora No se abriría Y creo que eso no interesa Por lo menos para mí, que lo estoy jugando Mirad, aquí hay otro coche Le va a dar miedo Fíjate Era Un ruido muy familiar Pero sin embargo era Un camión ahí Aparcado Vamos a ver de momento Lo que hemos abierto A ver por aquí Voy a abrir un poquito más esto Muy chulo de momento, eh Mira qué sitio Es que es un sitio precioso para mí No jodas Mira Si hay aquí mesas en medio Madre mía Pues hay un montón de cosas aquí en medio Cuidado Dios Dios Pero si estaba esta calle llena de cosas No se va el pájaro, eh Pues ya, ya estaría Mira qué sitio más chulo Oye, con sus mesitas ahí Todo guapa, eh Esto es como una especie de bar No entiendo Vale, pues ya estaría más o menos Muy chulo Ok, seguimos Al final A ver, sí que es verdad que al final El sitio es por aquí No tiene más Vale No tiene más Buen vecindario Mira que chuladas las calles ¿Qué pasa ahora? ¿Qué le pasa? Tiene como miedo, ¿no? Algo así Tiene como miedo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? El olor de pan recién hecho Le dio una idea a Rae ¿Qué es vegetaliana? ¿Por qué ha pasado por la carnicería? ¿Será vegetaliana? Aquí podemos interactuar Ha cogido como un trozo de pan Y ya sepa lo que va a ser Hostia, se ha vaciado el furgón ese Ah, que se ha puesto aquí un furgón Este no lo había visto ¿Y de dónde sale? Ya no puedo volver para atrás Claro, cojo el pan Y para no dar la vuelta Tengo que seguir investigando Por esta zona Para no llevarle el pan A la... A la gaviotas Que ella lo que ella quería Pero claro Me cierran con una furgoneta Para que no vaya por ahí Que es el camino más rápido Me dice No, no, no Investiga, investiga Sigue investigando el juego Ya se lo das por esta parte Claro, tiene un top ensay estudiado Oye Cuidado que los pájaros Te lo he quitado Que hay pájaros Como Malachi Que tienen mucho Malachi A ver esto Que aquí sí que puedo entrar Entrar o salir A ver Aquí me quedo Es que tú Mira tú, ¿eh? De repente ¡Pam! Tiene ahí en medio Una farola Un puente Es que es Básicamente así Es una persona ciega No sabes lo que tienes delante Justo hasta que no Lo tocas Y antes No hay manera de saberlo Así es que Tal cual el juego Oye Yay Que hay una persona Una persona Claro Esto es un mercado, tío Esto es una especie de mercado Ella tiene miedo Porque, claro No sabe No le eches el pan Que al pato Que si no Tienes que volver a por mes Muy bueno Esto es como Dar débil Ya lo dije Como la película Solo Solo lo ves Cuando hace algún movimiento Algún ruido Muy bueno A ver Porque lo mismo Pasamos ya por aquí Directamente Pero entonces A mí me interesa Tiene los patos Quiero saber un poco A ver qué había Por el otro sitio Esto que es Como una zona de mercado No entiendo Y el hombre ahí De la fruta Bueno, no sé qué es O panadería Parece ser No estará pensando Y esta Esta chica aquí Que Que no para de dar vueltas Cuento de qué Puente 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 Tenemos otro puente Por aquí Vale Pues ahora Sí que no sé Por dónde va a ser El perro Pero el perro Ya es amigo ¿No? ¿O qué? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? Se va Ok ¿Cómo me gustaría ver Todo el pueblo abierto Todo el juego entero abierto Pero hasta las casas Por arriba Todo Si se pudiera hacer O que los creadores Lo trajeran O sea O sea Que conforme vas pasando Que lo vais abriendo En su totalidad Sería precioso Oye Que lo hace Que lo hace Por aquí ¿Nos vemos? Vuelva ¿Y qué? ¿Nos vemos? ¿Y qué? Gracias por ver el video. Estoy lleno de río, estoy lleno de flores, de vegetación, muy chulo. Estoy lleno de río, estoy lleno de río. Estoy lleno de río. Estoy lleno de río. Estoy lleno de río. ¿El gato? ¿Está aquí? No. Vale, pues esta zona estaría allá. Muy bonito el sitio, la verdad. Muy chulo. Muy chulo. Pues a ver qué hago porque... A ver, voy a entrar primero por este puente de aquí. A ver qué pasa. Vale, a ver lo que tiene este puente. Esta zona me parece a mí... Bueno, esta zona es por donde entra el hombre que ha cerrado la valla. Pero me da a mí que va a salir al otro puente de atrás. Igualmente. Mira, aquí se puede hacer algo, ¿no? Mira, aquí se puede hacer algo, ¿no? ¿Interactuar? Sí. Le puedo dar un poco de pan. Ahora está abierta la puerta. Genial. 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 Esto creo que va a ser como la otra zona del mercado, ¿no? Tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo. clarísimo a ver podríamos ir para allá y darle el pan a los pájaros eso para dejarnos pasar no lo sé voy a seguir por aquí lo mismo nos dice que tenemos que ir por esta zona igualmente ahora lo veremos pero vamos estaba claro que habían conectado los dos puentes daba igual que fueras por donde fuera a que va a estar cerrado no creo mira ahí están ahí están las hojas o lo que sea vamos a ver lo llevas la gaviota rodea rodeaban el pan engulliéndolo con avaricia y ahora tenemos que dar la vuelta mientras que están aquí entretenidas es posible por eso no han abierto aquí esta parte entiendo vale por eso tenemos esta parte abierta que sitio más chulo no me jodas me han cerrado la puerta tío esto no puede ser no me jodas que te caes que es esto vale hostia está lloviendo que sí ¿Qué pasa? ¿Que no puedo ir por aquí o algo o qué? Me dice que vaya por aquí Y esto está ahora abierto El contenedor lo han movido Vale Ahora sí, ya no pueden ponernos más trabas Bueno, luego diré al final del juego la única pega que yo le veo al juego ¿Vale? Que no es que sea una pega en sí Pero no me gusta Pero bueno, había una cosa por aquí Todas las cosas que vamos haciendo en verde Con las que podemos interactuar Son trofeos que nos dan Lo que pasa Que yo como ya los tenía Pues no me lo pruebe nada, claro, lógicamente La flor que hemos tirado antes Aquí en un... Era un trofeo, creo Pero hay que determinar lo que es Cogiendo la hora a la orilla del río Lo que no sé es dónde está No sé en qué zona es exactamente No sé si era por aquí O no No sé En fin Puede ser que fuera aquí O quizá al otro lado del río No lo sé No sé si era aquí Puede ser Sí, creo... Creo que era aquí Entras Y al otro lado del puente Donde estaba el hombre viviendo el periódico Te vienes para acá Y ahí encuentran la flor A ver si puedo ¿Puedo cogerla o no? Ahí está La flor que se había quedado trancada ahí ¿Ves? Y le da a ella para que se vaya Y entonces te daba el trofeo Yo como ya los tengo Pues no me lo va a dar Podría haber jugado con otra cuenta quizás Para los trofeos que me dieran Para que los vierais Pero bueno Te sale el trofeo y ya está Tampoco tiene más Y ahora sí, gente Vámonos Para lo que vienen siendo Las dos últimas zonas No creo que haya ningún problema más, ¿no? Aquí terminamos Tranquila, tranquila Que nos van a quitar el pan Relajarse Una rama Pues no era una rama Era un paraguas ¿Cómo se inventaron los nombres antiguamente, eh? Para aguas Final De este capítulo precioso que hemos tenido Y seguimos Para aguas Para aguas Se inventaban los nombres, eh? ¿Cómo vamos a llamar a esto? Pues esto que hace parar el agua Evita que te mojes Para el agua Para aguas Para aguas Vale Parece ser Hay muchísimas gaviotas A ver dónde estamos Se borra un poco Ahora el No me gusta tanto esta zona Por eso Que se va borrando un poco Ah, estamos en un puerto Por eso había tanta gaviota Rae empezaba a perder la esperanza Hasta que escuchó un sonido familiar Que lástima me da la cría Pues ya lo que le compre su madre Un gato Vale Como siempre no iba a ser tan fácil No iba a ser tan fácil ¿Qué pasa aquí? No iba a ser tan fácil 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 En verdad la lluvia debería de ayudarnos más a abrir más rápidamente todo, pero bueno. A ver, a ver qué es esto, ¿qué ha pasado? Está lloviendo pero con ganas. ¡Dios, cómo llueve tú! ¡Gracias! 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 Vamos a ver cómo se junta todo esto. Aquí hay casa, aquí no lo he dejado. Pues ya estaría más o menos. La zona va a ser por aquí. ¡Gracias! 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 No... Una bajada, ¿no? No, una bajada no Un paso Ah, pues sí, 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 eso es una bajada Vale, vamos a mirar Primero todo esto Aquí hay algo No Hay olor Peste Vale, pues nos vamos Sí, aquella zona A ver qué tenemos por aquí Sabiendo que Nani estaba cerca Ray se enfrentó a la tormenta Pues cada vez más Es que ya no vamos a ver Pues ahora sí que hay que ir Pegar a la pared A la pared, sí Dios, es que estamos totalmente Es como si nosotros andáramos a oscura No vamos a ver Es que estamos Mirad Nos hemos quedado Totalmente a oscuras Vale, ¿qué hacemos? Tenemos que subir, ¿no? Es que aquí irse para otro lado Sería una tontería Uf, no vemos nada Dios, qué fuerte, tú Este es el capítulo El más angustiante Mirad, si es que me va cerrando el camino Conforme ando Mirad, por detrás Dios, si es que me va cerrando el camino Dios, si es que me va cerrando el camino ¿Qué coño, tú? Guau, qué bestialidad Guau Dios santo Estamos como en un parque De atracciones Espectacular Si es que me va cerrando el camino No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Creo que esta zona es de la más angustiante De todo el juego Esto ya es lo más parecido A lo que una persona ciega Siente No, 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 no ¡Olé! ¡Qué señor! Angustiante no lo siguiente en no saber ni por dónde vas ni nada de nada tú ¡Qué fuerte! ¡Gracias! La lluvia amainó y el familiar sonido se hizo más claro aquí hay gatito también nos están dejando un poquito más oye cómo cambia el juego cuando ya puedes abrir zona esto es como Assassin's Creed cuando te subes a la atalaya y ya puedes abrir zona dices ahora ahora ya empiezo a ver otra cosa mucho mejor es que no me digáis que no mira 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 que cambio el escenario mira que cambio el escenario mira que cambio y eso que y eso que todavía te te cierran un poco por allí con la lluvia y tal pero bueno ya ha cambiado vamos vamos a ver el gato a ver si cogemos ya el gato puñetero que me está dando manía ya con el gato me está dando un poco de rabia el gato el sonido familiar fue rápidamente sustituido por uno que Nani nunca había producido claro eran gatos de callejeros y lo ponen negro ya te cagas ¿por qué los tienen que poner negros? ¿son peores los gatos negros que los gatos marrones? pues no son iguales pero para el juego pues interesa más a ver si te pudieras metido por esa orilla te hubieras ahorrado mucho trauma vámonos vámonos si no me equivoco gente acabamos de entrar en el capítulo final del juego ¿vale? todavía está lloviendo así que me van a fatidar un poco más espero que pare a mí me gusta muchísimo abrir la zona y ver lo que nos nos depara el juego pero bueno ahora pues parece ser que no no van a hacerlo así vale 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 paro de llover perfecto abrimos zona si vamos por aquí por el medio quizás la abramos más o menos hasta aquí la abramos hasta aquí justo hasta aquí a ver por aquí vale me da que es por aquí por la derecha esto va a ser cerrado ahí está sí vale pero veis que esto ya es otra perspectiva ya verlo todo abierto cambia un río madre madre abrió madre madre Vale, aquí hay un río Por lo que estoy viendo, ¿no? Aún así se va cerrando por detrás nuestra Un poco allí en la lejanía Pero se cierra Más río por aquí ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿Se paró a beber agua o algo? O que se lo imagina ella que se paró a beber agua No, no, no Vale, ¿para qué no? Vale, ¿qué es lo que se paró a beber agua o algo? Ok Entiendo que por aquí sí Por aquí están los dos Lo del agua Vale Ok, es por aquí Vale, llegamos más o menos a la zona Para seguir Creo que entonces todo esto, ¿qué? Vale, pues básicamente la zona se vería más o menos de esta manera Ah, un río aquí en medio Nosotros hemos venido por aquella parte Un estanque, digamos más bien Un estanque Y ya pues la zona del gato que es por aquí Y así es más o menos como se vería la zona Así es que seguimos a por Nani El gato que nos las hizo pasar canutas Nani? Vale, por aquí no puedo ir Ya tenemos aquí a los cuervos Y más Esta zona seguramente para allá Para que tengamos que Ok Venga chiquilla Date un poco de brío Vale Así que No, 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 no. 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 Oye, la mariposa, esa no se está siguiendo. Está siguiendo la mariposa. Ah, creo que esto era un trofeo. Habían como 3 o 4 mariposas a lo largo de este camino. Tenías que ir a pegarte al lado de ellas para que te siguieran. Y si conseguías que las 4 o 5 mariposas te siguieran, pues trofeo Alcantú. Ni más ni menos. Está en determinados lugares, yo ya no me acuerdo, la verdad. Tres años es mucho tiempo. Aquí tenemos a las cuervas, es por donde tenemos que haber pasado para llegar directamente aquí. Tenemos que haber pasado por ahí, pero no nos han dejado. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Hostia, hace en la boca, es por aquí. De esto sí me acuerdo. Sí. Tenemos que pasar por el río. Cuidado que si te resbalas, si te resbalas lo tienes jodido, eh. Ya te lo digo yo. Se está divirtiendo la chica, hombre. Y unas botas de agua, ¿no? Anda, que cuando vuelvas tu madre te la voy a decir. Te lo voy a explicar, pero bien. Te lo voy a explicar bien, amiga. De repente ahí estaba el sonido inconfundible del cascabel del collar de Nani. No va a ser tan fácil, ya te lo digo yo. Correcto. Lo oyes, pero todavía no lo alcanzas. Ok. Vale. Muy chulo el sitio, la verdad. Lo diré. Lo diré las veces que haya que decirlo. Chulísimo, precioso. Yo quisiera yo vivir aquí. Vale, el gato está allí y me da que va a haber que ir por aquí. Siempre rodeando. A ver, por aquí, el agua. A lo mejor no. A ver. Coña. ¿Nani? ¿Qué es esto, tú? Mogollón de piedras. Bajamos hasta el río, pues. Aquí, creo que aquí había otra mariposa. No muy lejos. Al lado de una puerta. Creo. Tampoco me hagáis mucho caso, que yo no tengo la verdad absoluta. Uh. A ver. Y esto parece como una zona abandonada, ¿no? ¿Qué es esto? Yepa. Yepa. Coño, que hemos entrado por el sitio. Justo. Mira. Otra mariposa. Dos mariposas. Sabía que había una por aquí. En la puertecita. Esto parece como una zona abandonada, ¿no? Parece que hay un pájaro. Vamos. Vámonos, chicas. Venga. Y hay piedras. Espérate que me encerra yo solo. ¿What? Vale, tenemos dos mariposas. No creo que las cojamos todas, pero bueno. Vamos a coger las que podamos. Unas estaban allí en las vías del tren y otras aquí en la puerta. Esto. Y ya. Y este sitio, tú. Con tanta piedra por le va otro. Chulísimo, ¿no? Pero... Se oye el cascabelo. ¡Peroa! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? el gato está ahí enfrente ¿what? bueno, vale, por ahí no podemos pasar bueno por aquí no por aquí, vale, abierta zona guapa what the fuck ¿qué cojones? ¿hay una puerta ahí? hostias es un cementerio, tú es un puto cementerio what the fuck, claro, la chica no había tocado se ve que no había tocado las piedras y no se ha dado cuenta hasta que no hasta que no se ha tropezado con ellas y este hombre que había aquí, claro, sería el enterrador agüita aquí está el hombre, aquí está ¿cómo va la cosa, amigo? sin problemas, ¿no? está aquí el gato vamos a abrir un poquito la zona la zona por aquí y ya vemos que tenemos aquí al gato coño, si es que hasta el cementerio está chulo cojones pues se ha abierto hostias, había ahí también vale, pues vamos hostias hostias, que mal rollo sabía que esto no iba a acabar bien lo sabía la primera vez que lo jugué al principio cuando empecé ahora a volver a hacerlo no me acordaba pero al llegar aquí a la ciedra digo, hostias, ya me acuerdo esto era un cementerio era... alguien dejó ahí o sea, seguramente el dueño del gato original dejaría ahí el cascaber en memoria del gato murió lo enterró ahí quizás no sé qué lástima joder qué lástima para un amigo que tiene la chiquilla coño qué putada, ¿no? qué lástima no jodas, tío en serio Rae se dio cuenta finalmente de que Nani se había ido para siempre joder no me jodas, tío en serio en serio en serio tío cago en la leche que lástima joder concepto original Serida Jalato en recuerdo de Rai y Nani hemos pasado poco tiempo juntos pero me habéis enseñado las cosas preciosas de tu madre que no me deja leerlo si llegas a verlo que no me iban a dejar leerlo lo hubiera empezado a leer antes a ver parece que hay algo al final de las letras ¿hola? ahora está la chiquilla otra vez en su casa bueno, por lo menos ha llegado Sani y salva a su casa ¡ah! su amiga su amiga de la pelota venía a verla ¡sí! grande muy bueno bueno perdí un amigo encontró a otra muy bien ay que lloro que bonito sí señor un día Rai recibió una visita la hija de Willemmy sí señor ahora sí gente fin de la historia capítulo espero que os haya gustado este pedazo de aventura muy muy bonita la verdad el concepto me encanta sí que es verdad que la pega que yo le veo la única pega que yo le veo a esta historia es que el concepto me gusta ¿vale? hasta incluso yo al principio dije en el capítulo anterior que que estaría bien que se abriera como un metro más adelante todavía de ella pero bueno lo que más me molesta es que si tú una vez que abras o toques y abras el mundo déjalo abierto no me lo cierres por detrás a lo lejos como que se iba otra vez evaporando se iba yendo ¿no? aunque luego si te acercaba estaba ahí pero como que te iba desapareciendo ¿no? luego lo de la lluvia no lo entiendo porque tú cuando cuando llueve fuerte sería al revés todavía deberías de ver más mundo abierto pero bueno esa es la única que pega que yo le veo por lo general por en el resto pues un 10 yo le pongo un 10 a este juego la verdad que sí no es muy largo no se hace muy pesado lo único es y la chica va un poco ahí despacito ¿no? se lo toma con calma pero es normal es que nos tiene que hacer sentir verdaderamente que la chica ciega y creo que la mejor manera es esa ¿no? sin más gente espero que os haya gustado el like si ha sido así comentadme que os ha parecido traeré más de estos si así me lo pedís y si no también los traeré me sale a mí de los cojones traerlos vamos porque el canal es mío y así ¿eh? y quiero que los disfrutéis por huevos o sea los vais a ver porque sí aunque no os gusten sin más un saludo besitos hasta luego os gusten